Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una botella de plástico de una forma súper fácil. Lo primero que voy a hacer es pintar la botella con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color encaje. Esta pintura es muy fácil de aplicar y cubre cualquier superficie tales como cristal, plástico, madera y muchas más. Este trabajo podéis hacerlo en cualquier envase de plástico, por ejemplo en un bote. Vamos a pintar toda la parte transparente de la botella y después la vamos a dejar secar. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a pintar el tapón con la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage. Si te fijas, el tapón ya estaba pintado con la pintura a la tiza, así que eso me hace de base para colocar la pintura acrílica encima. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta de flores. Vamos a recortar los ramos por separado. Para ello vamos a humedecer el pincel y lo vamos a pasar por el borde de las flores para ir recortándolas. Humedecemos el borde y vamos rompiendo la servilleta por la parte que está húmeda. Como siempre te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. También quitaremos las dos capas blancas de detrás. Ya tengo la servilleta recortada y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Ponemos la servilleta sobre la botella, mojamos el pincel en pegamento y vamos dando pinceladas desde el centro hacia afuera. Recuerda que para el decoupage siempre tienes que utilizar un pincel ancho y plano. Pinceladas bastante cargadas de pegamento y las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Nunca pases el pincel seco por encima de la servilleta porque la vas a romper. Como mucho, tres pasadas y vuelve a mojar el pincel en pegamento. De esta manera vamos a ir decorando toda la botella con la servilleta. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete y marca la campanita para no perderte ninguna de las novedades. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Además, si te gusta, déjame un comentario porque me encanta reernos. Ya se ha secado el decoupage. Como veis, he cubierto toda la botella, la parte de abajo con el decoupage. Y ahora con la misma pintura que pintamos el tapón, vamos a pintar una especie de escamas en la parte de arriba de la botella. La parte que está pintada con pintura a la tiza. Como veis, con un pincel finito he hecho una primera raya hasta arriba. Y ahora voy a ir haciendo una especie de escamas de dragón. Como veis, no sigue ningún patrón. Simplemente ir dibujando unas celditas o unas escamas así, pero sin ningún orden. Aleatorias. De esta manera voy a ir cubriendo toda la parte blanca de la botella. Para hacer este dibujo es mucho más fácil si utilizas un pincel fino y redondo. Con pintura acrílica en color negro de marfil de American Deco Art, vamos a pintar una sombra negra. Pongo una gota de pintura y un poco de agua, mojo el pincel y descargo para dejar un mínimo rastro de la pintura negra. Porque lo que quiero es crear una sombra en la parte de arriba para diferenciar la parte donde está el decoupage de la parte donde hemos pintado las escamas. Como una especie de sombra que haga un efecto de relieve. Una vez que hayamos pintado la sombra en todo el borde del decoupage, esperaremos que se seque y aplicaremos una capa de barniz por toda la botella para proteger el trabajo. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo de reciclado terminado. Como veis, súper fácil y un resultado muy chulo. Y ya me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. No olvides compartirlo en tus redes sociales, darle a like y dejarme un comentario porque me encanta leerlos. Y ya me despido. Un besito para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.